El gran Chicho Pineda. Recuerdo la entrevista que le hice en el foyer, nos sentó a todos, nos dio clase de música con ese instrumento que usted tenía. Además tiene a la Chicho Lover, señor. La Chicho Lover en tribuna. Claro, con todo el apoyo para que usted tranquilice esos nervios, mi querido Chicho, por favor, foco, concéntrese. Acá estamos para ayudarlo y para disfrutar y cantar con usted, ¿correcto? Cualquier cosa, van mirando a los entrenadores y ahí los entrenadores van a ir cantando con usted. Así que moja con eso. Le deseo mucha suerte, Chicho. Disfrute el momento, disfrute el escenario. Regálele esta noche a la Chicho Lover. Canta, yo renaceré para el equipo de René. Ya está en el escenario Chicho Pineda. ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! Yo renaceré, ciervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota de escollera. Sin un pasado que olvidarme, sin nada más que perdonarme, con un camino por delante. Y yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me encontraré en un ser distinto al que yo he sido. Ay, la blanca de montaña, que vuela más, no sueña, que va de frente y que no engaña. ¡Ah! Y yo renaceré, amigo tú estarás conmigo. Seguro encontraré, seguro encontraré, toda la fuerza que yo enfío. Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. ¡Eh! Sin miedo alguno de caer en él, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. ¡Eh! Mi bruto definido, feliz de haberte nacido, mirando hacia el infinito. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 correcto con la decisión